¿Sigue siendo el pueblo nació en Mapuche el enemigo interno? Siempre digo es el falso dilema que instalaron de ese enemigo interno cuando claramente creo yo que el poder, y que lo puedo desmenuzar en el poder político, económico, empresarial no solo nacional sino internacional, identificaron que sí, el pueblo Mapuche va a ser un obstáculo en su ambición de avanzar sobre los territorios creo que ahí comenzó a generar este falso relato, esta idea de que somos un enemigo interno ¿Por qué? Porque descubrieron que defendíamos con la vida el curso de un río defendemos con la vida la existencia de los bosques, de los llanos, de la vida y de todas las vidas, somos absolutamente conscientes de que es la única Mapuche que tenemos y que hay que defenderlo. Creo que ahí empezó ese falso dilema de la soberanía Estamos con Mauro Millán, lonco de la comunidad de Piján Maguiza en la provincia de Chubut y le vamos a preguntar y por favor que se presente. Bienvenido a Canal Abierto Juan, Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupen y Pulangien Mauro Millán y Gui, Inche está Lonco, Loncolen Inche Fajanto Maita, Kun Tufachi, Taguario Ameu, Kupalenta Inche está Kineke Zungun, Kineke Gertan, Kineke Glam Tain Mapumeum, Leke Fuita Rufu, Mapuche Yen, Cheguel Cheyem, Feulam Leita Güem Oelfun Bueno, gracias por invitarme Gracias por acercarte. Se habla de esta idea de la argentinidad Se sigue hablando en realidad, no es una novedad Tal vez para dar un paragrafo general y luego ir profundizando un poco hacia los lugares y los conflictos para entender un poco cómo es ese mapa de las comunidades distribuidas en lo que nosotros llamamos Patagonia ¿Cómo está distribuida ese mapa y esas comunidades? Bien, yo creo que me tengo que remitir al comienzo de la democracia que creo que una democracia que quizás alguno puede decir le faltaba una pata, le faltaba, no sé, dos patas pero sin embargo el ingreso a un estado o a un país o a una sociedad con democracia significó también para los pueblos indígenas un salto muy importante en la búsqueda de fortalecer la identidad No solo fortalecer la identidad, sino también tener la posibilidad de plantear nuestro propio relato ¿Qué sucedió? Porque hasta ese momento era muy difícil plantear qué sucedió Dejábamos que, bueno, historiadores, que sean los encargados de relatar qué pasó con los pueblos indígenas en esta parte del planeta Bueno, hubo también reconocimientos jurídicos, normativas que se ampliaron de alguna manera un andamiaje de derecho Eso posibilitó de que el pueblo indígena, los pueblos indígenas, comiencen a planificar su propio futuro También hubo un despertar a lo largo y a lo ancho de lo que hoy se llama América, ¿no? Desde México, bueno La cuestión es que se generaron ciertas políticas que a veces digo son tibias pero en definitiva fueron políticas direccionadas a fortalecer esos derechos y muchas comunidades comenzaron a plantear, bueno, su reorganización como tal aparece en los registros de las comunidades y en ese registro de comunidades hoy podemos decir que dejando de lado algunas otras provincias que no las quisiera dejar de lado pero no tengo mucha información pero me focalizo en Neuquén, Río Negro y Chubut hablamos más de mil comunidades, mucho más de mil comunidades Chubut nomás tiene alrededor de 400 comunidades registradas rurales, ¿no? Entonces, sí, hay una importante presencia hoy a puertas del 2025 del pueblo Mapuche Mapuche Tehuelche en esa parte del país ¿Por qué ustedes dicen Mapuche Tehuelche? Porque no es una ocurrencia específicamente en Chubut hay nuestros antepasados no solo coexistieron con otros pueblos ¿sí? sino también se fusionaron para la resistencia, para sobrevivir hay gente que claramente habla que sus antepasados hablaban otro idioma ¿no? El Chehuelche decía mi abuela bueno, hay un relato familiar de que nuestros antepasados tenían esa característica ¿no? Mapuche Tehuelche y entonces honramos esa esa mezcla esa fusión ¿no? de pueblos, de culturas culturas diferentes no es que había y es un logro que las culturas diferentes culturas diferentes porque tienen prácticas idiomas diferentes bueno aspectos de porque a veces se cree que la diversidad solo se tiene que plantear con el occidental y la diversidad también se plantea acá entre los propios pueblos indígenas ¿no? eso es muy importante tener a tener en cuenta a la hora de de mirar el el territorio con sus diversas culturas creo que lo más rico que tiene la humanidad siempre digo cuando hablan de globalización en todos los aspectos la única forma de contrarrestar es que la humanidad tenga la capacidad de seguir sosteniendo y fortaleciendo la diversidad cultural imagínate miles de idiomas miles de formas de pensar la filosofía la ideología es maravilloso me pongo a pensar un poco también en esta puedo entender que a partir de de un determinado periodo democrático como el que estás hablando los pueblos indígenas empezaron como a recuperar su memoria en realidad no a recuperar sino ya tenían a sacar a sacar afuera su su identidad bueno y luchar por un territorio eso 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 digamos los últimos 30 años por ende digamos 40 años o más fue dando distintos saltos ¿no? de sobre todo de insistencia en el territorio ahora esto está chocando y chocó muchas veces justamente con los distintos gobiernos ¿no? algunos han favorecido esta idea de tener sobre todo argentina que también reconoció derechos a los pueblos indígenas pero ¿cuál es la situación actual digamos en este momento? sobre todo también con este giro político sí a ver argentina fue uno de los países vanguardistas en términos del derecho indígena yo creo que algunos que participaran en la reforma del año 94 si estarían vivos hoy se quisieran retrotar en ese momento para no sancionar esas leyes vaya a saber qué pensaban el tema es que perdóname te referís a que en ese momento porque no había un movimiento indígena tan fuerte como el de hoy entonces se otorgó que el estado reconociera la preexistencia de los pueblos es como que pasó pasó bueno es como es un sector que casi es inexistente dirían supongo yo haciendo una lectura bueno la cuestión es que eso significó para nosotros replantearnos nuestro futuro como pueblo y no sólo el futuro sino como restablecer y fortalecer la cultura ¿sí? de un pueblo que ya tiene una tercera cuarta generación viviendo en la urbanidad ¿no? entonces yo creo que colectivamente comenzó un proceso de fortalecimiento en todos los aspectos echamos mano a todo a la tecnología a los medios de comunicación a nuestras formas ancestrales también de comunicar para que el pueblo mapuche mapuchetehuelche comience un proceso de fortalecer esas raíces identitarias tan tan bueno prohibidas ¿no? yo siempre me refiero al suceso de lo que significó la pacificación de la laucanía y la campaña del desierto yo digo si en ese momento hubiese habido drones o satélites no sería muy diferente a las imágenes que vemos en alguna otra parte del mundo cuando una superpotencia invade un territorio y los pueblos que no pueden contrarrestar ese avanzado lo vivió mi abuela mis abuelos o sea no pasó hace 500 años atrás pasó acá la vuelta a la esquina en términos históricos lo vivieron mis abuelos el daño el daño el daño colateral lo tuvieron mis padres mi mamá mi papá a ellos le pegaban en la escuela para que si el profesor o el maestro escuchaba una palabra en mapudungum en nuestro idioma tenía habilitado a golpear a esos a esos pibes y de hecho lo hacía mi padre hoy tiene 84 años me contaba que en la primaria él no podía decir una palabra porque le eran golpeados es un relato muy lamentablemente muy parecido a lo que sucedió en el norte prácticamente en todos los países entonces volver a recuperar y vitalizar la cultura fue y es un gran desafío pero hay una cuestión todos estos principios filosóficos ideológicos espirituales del pueblo mapuche no se puede desarrollar en la urbanidad es imposible por más que uno tenga todo el anhelo y el esfuerzo para hacerlo tiene que ser en un territorio por ejemplo nuestra espiritualidad no se puede desarrollar en cuatro paredes no podemos tener iglesias mezquitas mapuches por ejemplo donde se desarrolla la espiritualidad tiene que ser al aire libre en contacto con los elementos de la mapu si no, no tiene sentido si no, no somos oídos sería como una situación absolutamente artificial yo como lonco levanto ceremonias como lo hacen muchos loncos pillancus semachi y jamás podría hacer una ceremonia en cuatro paredes de hecho el propio contacto con los elementos es parte de la espiritualidad a veces hacemos ceremonia con 15 grados bajo cero y permanecemos un día o dos bueno es parte también de ese contacto con la naturaleza bien esto nos llevó a plantearnos de que tenemos que regresar a los territorios pero quiénes están hoy con ese territorio en manos de quién está ese territorio y gran parte de esa masa territorial está en manos de unos pocos de grandes latifundios y sumarle que en su gran mayoría son extranjeros ¿no? Benetton Lewis bueno hay una lista enorme de propietarios de millones de hectáreas ¿no? y es muy poco lo que está en manos del pueblo mapuche hablando de la propiedad ¿no? esta idea de digamos para el pueblo los pueblos indígenas la propiedad no es la misma idea de la propiedad concebida en derecho constitucional argentino en el caso del estado argentino de hecho el gobierno uno de sus lemas es la idea de la propiedad privada en su año como si aparece en todos los documentos en las comunidades indígenas ¿cómo es esta idea de la propiedad? digamos si es una propiedad colectiva o es una propiedad ¿cómo conciben esta idea? y la otra pregunta que te la añado ahí la sociedad con la que conviven digamos ¿cómo ve esta idea de que ven más extranjeros al pueblo mapuche de Huelche que a los propios extranjeros que están justamente teniendo un montón de territorio muchísimo más grande que lo que tienen las comunidades? sí el término en principio no existe la palabra propiedad en el mapa de Ungun ¿no? ahora si lo llevas a la práctica como te decía hace un rato ya hay muchas generaciones que atravesaron la vida en la urbanidad entonces claramente hay una una concepción del territorio que hay que trabajar hay que fortalecer pero en general las comunidades mapuches plantean que el territorio el territorio no se vende el territorio tiene que ser un territorio que se protege es un territorio que garantiza de alguna manera la perpetuidad de este pensamiento se defiende y a su vez también hay una intención de recuperar ese valor ¿no? es parte de la tierra y no dueño de esta tierra pero hay que llevarlo a la práctica ¿no? una cosa es una frase muy bella pero hay que trabajar para que esa frase bella se materialice en un pueblo ¿no? yo creo que se está haciendo y cuando escucho estos políticos que heredan permanentemente el poder y la represión hablan hablan de que los mapuches truchos que venden la tierra y lo dicen y es como es la verdad absoluta yo nunca he visto que una comunidad deje la vida para que después venga otro la venda las comunidades luchan por su territorio para sostenerlo mantenerlo o sea que no estaba presente una idea de dueñidad no no y si hay dueños o de conquista puede haber que algún alguien venga mapuche a plantear erróneamente la posibilidad de venta y como ya tenemos la experiencia de lo que significa que alguien venga a vender un territorio las consecuencias que va a tener el resto ¿no? entonces se plantea que en ningún territorio mapuche se acepta la venta del territorio por más que hayas nacido ahí te fuiste volviste si está creo latente hasta el día de hoy la idea del retorno y de vivir en el lugar ¿sí? prosperar en el lugar y fundamentalmente hacerlo de manera colectiva ¿no? aparece también esta idea digamos que hoy digamos poniéndonos en la actual después por ahí damos una vuelta sobre los conflictos pero esta situación del racismo y el suprematismo sobre todo esta idea de una raza superior que domina sobre otras otras comunidades en Patagonia creo que se han expresado hubo expresiones de ese calibre sí sin el pueblo mapuche lo escuché muchas veces es muy triste lo que voy a decir pero por otro lado alguien que me lo dijo lo dijo con mucha dignidad sin el pueblo mapuche no hubiesen existido las estancias vos vas a andar al gremio de Guatre y pedí el listado de los trabajadores porque trabajar en la Patagonia no es lo mismo que trabajar en la Pampa Húmeda como peón de estancia por el clima porque ahí en invierno tenés que soportar no sé nevadas que van de un metro y medio a dos en verano el sol te calcina bueno los latifundios hasta el día de hoy se sostienen con los trabajadores mapuches ¿sí? por otro lado también lo trasladamos al aporte económico que hace el pueblo mapuche ¿no? la mayoría de nuestro pueblo es criancero y tiene un aporte importante a la hora de la cosecha y la venta de animales aunque nos cueste mucho porque nos ponen todas las restricciones había y por haber sin embargo persiste ese ese dicho del indio vago esto alcohólico y ahora terrorista ¿no? entonces hay un sector que lo hace con la intención de mantener su supremacía en términos económicos ¿sí? está permanentemente ya no es solo racial ¿qué debe haber un sector que racialmente se cree supremacista porque es blanco que es superior a otras razas porque es blanco europeo pero hoy ya lo hacen con una intencionalidad de supremacía económica ¿no? y lo escuchás en los políticos no sé a veces lo escucho a Pichetto hablar que viene de allá y digo este tipo vivió toda la vida del estado ¿no? algún día se le van a conocer sus sus movidillas que tiene por allá pero se cansa de difamar al pueblo mapuche es increíble y somos miles y miles que no dependemos del estado miles todos mis antepasados vivieron en mi abuela solía decir esto nunca teníamos que ir al pueblo decía mi abuela en aquella época los pueblos eran muy pequeños hasta nuestra ropa hacían entonces ¿de qué me hablaba mi abuela de la autonomía? me hablaba de autonomía no utilizaba ese concepto pero ella decía todo lo que necesitábamos lo generábamos nosotros y a veces nos faltaba algo y lo podíamos conseguir con los vecinos ¿no? sí esa vida comunitaria eso es lo que se está quebrando ahora ¿no? te lleva un poco a ponernos como una cierta actualidad bueno venís también de una absolución de un sobrecimiento ¿absolución no? sobrecimiento sobrecimiento de una causa y a partir de eso digamos hay una idea de judicializar ¿no? todos todos los intentos de recuperación o todos los intentos cualquier intento de estar en el territorio ¿no? hoy por hoy hay muchos conflictos en el territorio ¿cómo nos podrías actualizar un poco esta situación? en principio uno de los un común denominador de estos conflictos es el agua me puse a pensar a dónde se registraron estos conflictos y en su mayoría son nacientes de ríos yo estuve judicializado más de cinco años que pedían varios años de prisión por acompañar una comunidad a ocho kilómetros de Bariloche ahí está ahí nace el río Ñireco que es el que abastece agua toda Bariloche y acompañé a la comunidad consciente ¿sí? de que la comunidad tiene el derecho sobre el territorio en un lugar que ya estaba bueno avanzando el proceso digamos de los negocios inmobiliarios intervenida el lugar un lugar que bosque maravilloso ya había tala de bosque se había instalado prácticamente una casilla sobre el río bueno una intervención y creo que el resto de los conflictos también están vinculados al agua por ejemplo ahí en el Mascardi los flasques en Winculmapu en Kenquemtreu bueno en su gran mayoría tienen el común denominador del agua o sea creo que el agua porque porque es una competencia para extraerla para dedicarla a un proceso extractivo yo creo que es un control que tienen del agua yo no sé si es para la minería no sé lo que sí sé que es un elemento muy valioso en la Patagonia porque no hay la no es el litoral es en la Patagonia muy escaso el agua pero a su vez es muy abundante el recurso minero es muy abundante el recurso gasífero petrolero pero no así el agua entonces digo creo que es estratégico y utilizan la justicia como infantería de despojo ¿no? cuando plantean una lucha jurídica judicial que la perdemos siempre o sea por más que nuestros abogados despliegan todo el derecho indígena todos los acuerdos internacionales acuerdos que se convirtieron en leyes o sea no son acuerdos banales sin embargo jamás encontramos un juez una jueza un fiscal que plantee un argumento basado en estos derechos la propiedad privada es el dios de este sistema que hoy impera no hay otro y la propiedad privada pasa por encima de cualquier otro derecho y siempre digo o sea ¿qué diferencia hay entre el derecho indígena y la propiedad? ¿cuál es la diferencia? entonces tendrían que construir una constitución de segundo grado y aclararlo esta es la constitución que vale y esta es otra constitución que vamos a crear para que blanqueemos esta idea del de quien tiene el derecho estás contando perdóname estás contando que los conflictos están muy vinculados al control al control totalmente esta idea de tener justamente extranjerizada la tierra y la intervención de porque sabíamos que hay la intervención de otras empresas en este caso israelíes sí Mecorot ya ha cerrado el control de las aguas con el gobernador Nacho Torres en Chubut creo que lo ha hecho también en Mendoza creo que viene se viene hablando esto también en Neuquén bueno estamos en un proceso de estamos a pocos pasos de la privatización del agua y comienzan en esa parte del territorio ya hay situaciones o solamente es prospectivo por el momento son acuerdos que firmaron nadie conoce los ítems los puntos de esos acuerdos sabemos que hay un acuerdo entonces es importante para nosotros ir acompañando a las comunidades que vivimos a orillas de los ríos por ejemplo en mi comunidad tenemos el Corcovado a 50 metros es un río maravilloso correntoso tiene fama internacional porque vienen a pescar el salmón del pacífico viene de lagos y bueno el río es de hielo claro y este río hace años que viene siendo amenazado de que le van a construir una represa la helena al principio habían capitales españoles ahora se está hablando de los chinos nosotros vamos a luchar por ese territorio para que no sea afectado para que no construyan esa represa pero si traslado la misma situación a otras comunidades tienen el mismo no solo el mismo conflicto sino el mismo compromiso de defensa de defensa del territorio de defensa de las aguas entonces la justicia insisto en esto la justicia es la infantería que tiene este sistema siempre perdemos por más que haya una argumentación no solo del derecho constitucional sino también no sé antropológico no nunca jamás obtenemos un fallo que favorezca plenamente plenamente porque pueden haber algunos matices que alargan la agonía de ese territorio porque puede haber un por ejemplo ahora caso Ginovili ¿no? el la justicia tibiamente determinó cierta cosa pero no no estamos hablando de que la comunidad Pachilanteau ganó el juicio simplemente algunos tecnicismos que van y vienen y que hacen que el conflicto se perpetúe ¿no? pero que siempre esté agazapado el empresario en este caso este personaje del deporte con intenciones de avanzar sobre el territorio y que la gente sepa de que qué pasó ahí la comunidad no está pidiendo ir y se apropiar del lugar está resguardando el lugar porque este Ginovili junto con otros personajes compraron un fideicomiso y avanzan sobre el territorio con caminos urbanizándolo o sea territorio muy frágil muy generoso en términos de de biodiversidad pero muy frágil y no se entiende o sea no lo entiende la gente no no lo quiere entender no sé la cuestión es que quienes viven la consecuencia son la comunidad que están judicializadas permanentemente si siendo también por esa vía te pregunto si también ya tienen una posición respecto a este régimen de inversiones que quiere que quiere que ya firmó el gobernador digamos ¿han tenido algún algún tipo de discusión al respecto? ¿se han puesto sobre la mesa todo lo que va a significar la implantación de ese tipo de régimen? si es creo que este este mega acuerdo o este mega entreguismo y entrega de los recursos no pasó de un día al otro ya creo que venía ya lo veníamos viviendo nosotros con anteriores gobiernos que progresivamente iban a ejerciendo este tipo digamos de medida de de facilitar al capital extranjero hacer lo que quieran en los territorios entonces de alguna manera también nosotros fuimos llevando adelante un proceso de de ejercicio de resistencia en los territorios claro esta vez viene acompañado por una medida contundente que facilita no sólo el aterrizaje de capitales internacionales sino también la represión internacional y lo que vemos es la represión internacional y porque seguramente esto va a dar paso si a guardias privadas eh hace muy poco hace algunos años atrás asesinan a un hermano nuestro ahí en Quenquentreu no un hecho casi de sicariato eh estás hablando de de Elías Garay de Elías Garay lo asesinan eh se demostró de que esos personajes asesinos sicarios trabajaban para el terrateniente que disputa el territorio pero la justicia no lo quiso entender no quiso entender de que había una relación directa entre este empresario y estos sicarios que asesinan a Elías bien voy trasladá eso a las multinacionales trasladá eso a los guardias de seguridad que seguramente van a tener ¿no? esto yo diría hasta salvando la distancia fue como un hecho doméstico porque lo conocemos el empresario vive ahí sabemos quién es o sea lo que estás diciendo que la escala de esto la escala va a ser absolutamente mayor están llegando capitales este de emiratos árabes capitales de de países que necesitan territorio o sea necesitan recursos cataríes ¿cuándo me iba a imaginar? catar uno lo conoció mucha gente lo conoció después del mundial de fútbol ahora están ahí instalados capitales ya benetton es como bueno termina siendo como un paisano ¿me entendés? o sea están llegando porque esto también se me ocurre preguntarte también esto esta interacción entre algo que nos parece muy raro ¿no? o sea capitales saudíes o cataríes con también con proyectos que impulsa el gobierno de israel o sea con la empresa en el corot eso es un conflicto geopolítico en el ojo de la tormenta yo digo no en los traunes hablamos de lo de tratamos de hablar también de la situación internacional cada vez que podemos porque nosotros no estamos por fuera de eso que pasa o sea es la única mapa que existe y tenemos que tener ciertas lecturas ¿no? no entro en paranoia pero este decimos acá se están se están concentrando ¿no? empresarios o países que están en un conflicto permanente y perpetuo ¿quién le pone freno a eso? ¿será que esto va a empezar a exportar la violencia a la Patagonia? porque están juntando israelíes están juntando árabes bueno ¿qué los divide a todos ellos? un alambre y un pueblo que es el pueblo mapuche ¿no? que demanda derechos que los denuncia y un estado que cada vez está más desguasado ¿no? y desbocado y desbocado y un estado que mira hay un organismo que se llama Instituto Nacional de Asuntos Indígenas siempre dije que era un organismo obsoleto ¿no? en respuesta digamos a las acciones a los pedidos de discusión política que hace el pueblo mapuche siempre fueron acciones más técnicas más bueno hoy ya directamente no existe porque no hay un lugar donde poder interactuar con el estado ¿con quién vamos a discutir? ¿con el dueño de una empresa minera? ¿con el dueño de una empresa petrolera? ¿con sus guardias privados? ¿con ellos vamos a discutir? ¿me entendés? o sea por eso no es este no es paranoia decir están exportando violencia también bueno para cerrar ya estamos en tiempo nos quedan un montón de cosas para poder charlar es un tema muy amplio si otra vez me gustaría que si quieres decir lo último que quieras contar en red chat vas como bajando así como empezamos ¿no? algo que quieras decir en relación a tu comunidad y un mensaje que quieras transmitir que no te haya preguntado para nosotros este escenario que vivimos lamentablemente no es novedoso porque yo realmente me crié escuchando a mis abuelas mis abuelos hablar del winca malal ¿sabes lo que era el winca malal? eran los campos de concentración malal es algo que te encierra el winca que te encierra ¿sí? eran los campos de concentración o sea yo me crié escuchando eso pero a su vez escuché como mi gente supo sobrevivir a eso ¿no? porque hay que sobrevivir a eso y recuperarse y prosperar bien tenemos un escenario adverso quizás hoy tengamos la posibilidad de sobrevivir a eso no solo como pueblo sino como sociedad entonces nosotros como mapuche mapuche tehuelche hacemos un llamado a la sociedad no indígena ¿sí? primero a tomar conciencia para tomar conciencia tenés que sentarte y hablar y escuchar y que la relación sea en términos de reciprocidad para saber ¿qué querés vos? ¿qué querés vos para tu futuro? ¿querés escuchar lo que yo quiero? ¿nos vamos a poner de acuerdo? y lo estamos haciendo de alguna manera por lo menos en Patagonia o en Puelmapu por ejemplo ahora en febrero vamos a repetir algo que venimos haciéndose algunos años que es recorrer podría ser podría ser el río Chubut pero los pocos ríos que hay también pero el Chubut es muy simbólico allá porque atraviesa va de los Andes al Atlántico ochocientos y algo kilómetros y vamos haciendo otra un encuentro con comunidades mapuches comunidades con pequeños pueblos en ciudades también relativamente grandes para tomar conciencia de que el agua la debemos defender que el territorio se defiende con comunidades galesas Mapuche Tehuelche Criolla con quien sea que esté dispuesto dispuesta a defender el territorio este año se va a volver a hacer en verano en el mes de febrero entonces digo esa práctica genera esperanza que es lo que nos falta ahora tener un núcleo de esperanza porque veo mucho desosiego veo entonces tenemos que ser capaces de fabricar esperanza muchas gracias por venir gracias 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 gracias